Subí de pronto a un tren, quería olvidarme de ti, el destino no lo sé, no sabía dónde ir, y de pronto la vi ahí, su pelo agitado por el viento, su mirada era triste, no sabía dónde ir, y le dije, ¿a dónde irás tú? Llorando me dijo, aún no lo sé, buscaré un lugar donde nadie me encontré, pues jugaron por mi amor, llorando le dije, ay debo ir yo, oye como tú también, se han burlado de este amor, y nos fuimos en un tren de paso. Llorando le dije, ay debo ir yo, porque como tú también, se han burlado de este amor, y nos fuimos en un tren de paso, y nos fuimos con rumbo hacia el sur, y nos fuimos buscando este amor.